Se ha caído en la técnica Quien se comió a mi caso? Mira mi beso Quien se comió a mi caso? Quien se comió a mi caso? Mira mi beso Quien se comió a mi caso? Mira mi beso Vamos a ver la música en esa bonita tarde de fiesta Patona Rosa que se ha bailado Patona Caracajada Patona Quinta y bonita que nos ha copiado En esa maravillosa tarde de fiesta Jaime Vásquez Gracias la tranquila muchachos Hola que onda No se manda ya si ¿Qué pasa?